Hola amigos, estamos acá en Coworking, el programa de entrevistas para emprendedores de Timeline TV. Estoy reemplazando solamente a la Fabiola, no piensen que ha cambiado su rostro lindo por esta cara tan fea. Solamente es un reemplazo, así que ya vuelve en el próximo capítulo. Hoy estamos con un emprendedor serial, un emprendedor antofagastino con harto power, es racbista, tiene mucho de eso del corazón del rugby, ese deporte tan bonito que actualmente se está haciendo muy conocido en Antofagasta. Y estoy hablando de Pablo Godoy, que es uno de los precursores de la gastronomía acá en Antofagasta. Vamos a hablar con él un poco desde sus inicios acá en el mundo gastronómico en Antofagasta y también vamos a hablar del gran proyecto La Chimba Bacana. La Chimba Cocina con Sentido. Cocina con Sentido. Primero Pablo, cuéntanos un poco cómo parte esto, el amor por la gastronomía. Bueno, gracias por la invitación. Quizás me hubiera gustado, sí que fuera una mujer la que me entrevistara, pero estamos bien. Es lo que hay compañero. A ver, el rugby yo creo que tiene un punto súper importante para el emprendedor, porque yo creo que es donde te enseñan desde chico a trabajar en equipo, a generar ese trabajo colectivo y súper importante para ir generando objetivos, lo que uno se plantea. Entonces yo creo que a los nueve años empecé a jugar y un día yo creo que fue fundamental, quizás más que el colegio, ¿no es cierto? El aprender a trabajar en equipo, en generar un trabajo colectivo de colaboración. Y eso es, o sea, mis amigos de ese tiempo son los mismos de hoy día y yo creo que eso es un pilar fundamental. Antofagasta, Procursor, yo creo que siempre ha habido gente cocinando en Antofagasta, gente muy buena, restaurantes de muchos años, restaurantes que llevan más de 40 años. Yo creo que había que juntarlo y valorarlo y ponerlo hoy día en el sitio que tienen que estar, valorando cosas que no solamente son minería, que sí pueden ayudar al turismo. Pero también nos dejemos de lado que de alguna forma también fuiste el que le dio la visibilidad a la gastronomía antofagastina. Es que había que juntarlo, nada más, o sea, había que mover un poco, juntarlo a conversar, a generar ese trabajo con el pescador que había en la zona, el agricultor, y que conociera a los cocineros, que conociera a los restaurantes de acá, que uno conociera y valorara, ¿no es cierto?, a la cocinera de más de 40 años que puede estar en el mercado y que los turistas el día de mañana también los conocieran y así vamos generando, ¿no es cierto?, un sector económico que no es el minero, pero es igual de importante. Por ahí que desde la experiencia de la mares y de empezar a abrir nuevas alternativas gastronómicas, ¿nace esto del Chimba? Sí, totalmente. Yo creo que, siempre lo digo, pero uno como cocinero siempre quiere contar una historia atrás de un plato. Y cuando se te complica contar esa historia es cuando uno tiene que empezar a buscar lo que tiene en el entorno. Creo que a nosotros nos complicamos porque había que conseguir pescado del sur que llegaba congelado o las verduras llegan en camión y es súper difícil contar una historia a raíz de eso. Entonces, si uno conoce realmente a los pescadores que hay en la zona, los productos que tenemos que son maravillosos, que tenemos una costa a cinco minutos de cada restaurante, creo que eso es mucho más valioso y ahí sí uno tiene una historia que contar atrás. En los agricultores creo que pasa exactamente lo mismo. Los agricultores plantaban cosas que uno ni siquiera sabía, obviamente no se las compraba, las dejaba de plantar y solamente comunicándonos, la persona hoy día planta lo que yo necesito y con esta comunicación él mejora los productos porque a la larga yo si necesito un producto de mejor calidad, ella hoy día lo puede hacer, pero sin esa conversación imposible. Oye, ¿cómo nace la idea del Chimba? Más allá de la motivación que salta a la vista, ¿qué es lo que te lleva a pensar en este proyecto? Yo veía que estábamos muy separados, el mundo gastronómico que cada uno trataba de hacer lo que quería, que está bien, pero creo que acá más que competir había que compartir, empezar a generar esa unión, que no había. Nicolás Salina, que es mi socio en la Chimba, nos conocemos desde chico, él estaba trabajando en áreas sociales en ese tiempo en el techo y en el lado gastronómico yo creo que esa fusión fue vital para lo que estamos trabajando. No, es un proyecto de ahora, o sea, viene ya con varios años. Tres años, por lo menos tres años trabajando, sí, tres años. Y en esta también hay una fusión de lo social y la gastronomía. ¿Cómo se logran conjugar esto para poder mostrarlo a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga alguna cierta participación dentro del proyecto? Yo creo que hoy día, es como uno lo ve, pero uno debe emprender mirando tu entorno. O sea, tú no podés emprender preocupado de ti solamente y no de las cosas que están pasando en tu entorno. Creo que ahí es cuando uno empieza a generar valores en lo que uno está haciendo y ir agregando cosas que solamente hay que mirar para el lado y decir, oye, en realidad sí se puede ayudar y él también me puede ayudar a mí. Hagámoslo y listo, yo creo que es eso. Entre más nos encerramos y no miramos a los lados, creo que generamos más pobreza y si lo llamo un emprendimiento es exactamente lo mismo. Sin colaboración, sin generar redes, es súper difícil. Hoy, no es cierto, emprender dos años atrás, tres años atrás, daba lo mismo. Creo que es cosa de ver los restaurantes buenos, malos y cualquiera se llenaban igual. Porque había gente. Hoy día tenía quizás 6.000, 5.000 personas que ya no están acá. Son 5.000 sillas a la hora que afectan hoy día en el mercado y obviamente no todos los restaurantes hoy día les va bien. Tienen las mismas sillas, pero hay 5.000 personas menos. La competencia es mucho más crua ahora. Sí, pero creo que ahí es cuando el trabajo de colaboración te ayuda. O sea, el restaurante si te va bien es porque hay un mensaje atrás. Se está trabajando con un producto bueno, la receta es rica, se preocupa quizás la atención en el lugar y creo que eso es lo que debería valer y el día de mañana nos va a sostener si es que no tenemos minería. Esto de los sabores con sentido tiene también una lógica. O sea, no lo pusieron así porque sí. Tenías alianzas por una parte que tienen que ver con la parte de sustentabilidad del proyecto, pero por otro lado también hay alianzas que son del tipo social. Por ejemplo, cuéntanos un poco la alianza que tienen con los productores de verduras, con la gente que vende el pan. Mira, lo del pan fue súper sencillo. Nosotros necesitábamos en Amare comprar pan, buscamos proveedores, nos dimos cuenta que había un colegio que llegaba a tres cuadras, que es un liceo, el 77, que tenía una panadería donde los niños con capacidades diferentes se les enseñaba lo que era la panadería y ellos vendían afuera, ¿no es cierto?, o en los edificios el pan. Pero a la larga esa venta de pan les ayudó a administrar la misma panadería, que dependía de una corporación municipal, pero a la larga esa panadería dependía de ellos. Entonces los conocimos, fuimos generando un pan para una mesa de un restaurante y llegamos a tener 12 restaurantes, hoy día 8, que trabajan con el pan de los niños. Creo que hoy día el crecimiento de ese proyecto depende 100% de ellos, que quizá independizarlo, trabajando en el mismo formato. Y no, son ideas que de repente uno es cosa, lo que yo te decía, mirar a tu entorno y darte cuenta que puedes generar valor con el que está al lado tuyo, nada más. Los campamentos, el año pasado cumplimos un año, ¿no es cierto?, con los primeros egresados a Cocina, que se les enseñó el oficio de Cocina a 10 personas durante un año en el Centro Formación de la Chimba del Padre Felipe Berrío. Hoy día estamos trabajando los sábados en los comedores, se llama el proyecto Cocinando en Comunidad, donde trabajamos con las madres, la alimentación de los niños los días sábados. La idea es que las madres primero se comuniquen, trabajen en equipo, se organicen y mejoren la alimentación de los niños, ocupando el 100% de los productos. Tenemos una alianza hoy día con Alto La Portada, con los agricultores, que hoy día nos donan productos, que son productos que de repente uno limpia las primeras hojas de una lechuga, las desechas porque el cliente no las vende, pero son igual de nutritivas que las otras, lo mismo con las frutas que tienen pinta y así, con muchas cosas. ¿Y el nivel de participación de las mamás es alto o es muy requerido o cuesta que la gente vaya? Yo creo que cada vez hemos ido agarrando vuelos. Empezamos con 8 niños, hoy día tenemos más de 32 niños que vienen a comer los días sábados. Empezamos en dos semanas más en el segundo campamento, en tres semanas más el tercer campamento y queremos llegar a trabajar 20 campamentos a fin de año, donde nosotros entregamos una herramienta que después de tres meses que estamos con ellos, la idea es que ellos sigan cocinando los días sábados, un sábado al mes, cocinan, abran la sede para que vendan un plato único, donde esas lucas que puedan juntar les ayuden a administrarlo durante la semana y el día de mañana no dependan de los regalos, ¿no es cierto? Y tengan una buena alimentación, sí, eso es lo importante, creo que el desarrollo del niño pasa por eso. Y si no se lo enseñamos desde chico y si las mamás no lo logran comprender, es súper difícil tratar de hacer algo. Oye, y en cuanto a la parte de financiamiento, digamos, ¿cómo el proyecto se desarrolla? ¿Qué es lo que tuviste que hacer para poder hacer que esta cuestión funcione? A tres cosas. Las redes primero, las redes, yo creo que eso fue vital. Una de las líneas de acción de la chimba era generar este trabajo con los restaurantes y había un nodo, eran los nodos de Corfo donde lo agarramos, ¿no es cierto? Lo hicimos parte nuestra y más que una consultora dijimos, no, lo tenemos que hacer nosotros porque quizás la consultora no va a entender lo mismo que nosotros. Entonces lo tomamos, ¿no es cierto? Este es nuestro segundo año, que estamos trabajando con 50 restaurantes, capacitándolo en cosas que hoy día tienen que mejorar, como son el servicio, ¿no es cierto? De garzones, como son, traemos a cocineros especialistas en pescado de marisco, especialistas en cocina chilena, bartender, de emprendimiento también para que mejoren su negocio. Y son dos años de acompañamiento, ¿no es cierto? Para hoy día mejorar y entregarles las herramientas que quizás las van a hacer mejorar el día de mañana. Estas actividades son solamente para las personas que están dentro del nodo, digamos, como dueños o trabajadores de restaurantes o, por ejemplo, alguien que se entere por Facebook, principalmente, se entere de alguna de las actividades, ¿puede asistir? Principalmente son para emprendedores que hoy día tienen un restaurante, pero créeme que en todos los cursos que hemos hecho hemos recibido gente que tiene ganas de aprender y sí, se han recibido. Sí, no hemos cerrado las puertas para nada, al contrario, la abrimos y tratamos de que todo el que quiera aprender área gastronómica la pueda hacer. Oye, ¿qué es lo mejor del chimba? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te...? Porque todos los días te levantás y tenés que, entre amares, sirocos, auroras, tenés un montón de cuestiones, más el chimba, más todas tus conexiones personales, o sea, tenés que igual... No, la familia. La familia, principalmente, que igual te va cobrando en algún rato... ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te motiva? Yo creo que lo primero es que uno lo hace porque le gusta y deja de verlo como un trabajo. Eso es lo principal. O sea, el no estar mirando que van a ser las 6 de la tarde y me voy, yo creo que es vital porque uno hace lo que le gusta y no está mirando la hora. Y creo que el tratar de generar una mejor calidad de vida desde el área mía, que es cocina, yo creo que es lo que lo hace uno estar siempre motivado y tratando de ir generando más cosas. Hoy día, como producto, creo que uno de repente, sobre todo en el área de innovación social, a veces, no siempre el tener llenas las actividades te va entregando ese dato duro. Hoy día, como producto, estamos lanzando un libro en noviembre que cuenta lo que es hoy la gastronomía de Antofagasta, con la llegada de croatas, con la llegada de colombianos el día de hoy, pasando por el Salitre, San Pedro Atacama, el mar. Y creo que eso es fundamental. Hoy día, la gastronomía de Antofagasta va a generar un cambio que a nivel nacional, obviamente, lo va a tener la llegada de tantos emigrantes y creo que eso hay que contarlo. Eso lo estamos trabajando con Ignacio Medina, un escritor, un periodista gastronómico que tiene más de 80 libros, tiene muchos premios y lo trajimos... ¿Y ahí cómo se genera la conexión? La conexión, André Uga, lo trajimos cuando ganamos Antofagasta en frente, fue parte de los asesores y él nos dio la conexión con Ignacio. Ignacio llegó a Antofagasta, le llamó mucho la atención el proceso, lo que está pasando acá y lo invitamos a trabajar este libro que deberíamos lanzarlo en noviembre de este año. Estamos en un mapa gastronómico que queremos que se visualicen hoy día los restaurantes que hay en Antofagasta. Ojalá todo, hoy día no todo. Ignacio visita los restaurantes y ve los restaurantes que cumplen con ciertas normas para poder estar en este mapa. Pero hay que comenzar, estamos siendo el segundo este año, queremos tener un sello gastronómico que los restaurantes que logren el sello no solamente cocinen rico, le compren a proveedores locales, también se preocupen del medio ambiente, de cómo botar la basura, se preocupen de su personal y yo creo que todas esas cosas pueden lograr un sello. Van a potenciar definitivamente. Y es un sello que socialmente la gente los va a preferir. Yo creo que cualquier persona que sabe que el restaurante se preocupa un poco de las otras cosas del entorno, lo prefiere. ¿Cuál es el otro grande desafío para ti de la gastronomía antofagasta de aquí, por lo menos para el 2017? Yo creo que se hable, o sea, yo creo que cada vez en Santiago y en otros lugares se está conociendo más antofagasta, no solamente por la minería, yo creo que eso es fundamental. Y creo que la cocina en sí mueve muchas cosas, mueve recuerdos, mueve historias, todos nos acordamos del plato de la abuelita y yo creo que ese es como un hilo conductor que puede generar una mejor calidad de vida y no enredarse en cosas del día a día, de peleas que pasan yo creo y sí de los recuerdos y en base a eso trabajarlo, agregando todo lo que está pasando. O sea, las culturas hoy día van a generar un cambio en antofagasta, en la que es la alimentación también. Entonces yo creo que es parte más de unirlo y trabajar más en conjunto. Para cerrar, Pablo, ¿qué mensaje le mandaréis tú a los emprendedores que se están viendo en este rato que quieren ser tan exitosos y tan conocidos como ellos? Mira, por estudio, siempre es importante estudiar, pero yo creo que cuando decidimos emprender lo hicimos porque teníamos ganas, ¿no es cierto?, de querer hacer lo que nosotros queríamos y estábamos convencidos de eso. Luego de eso nos damos cuenta que hay que estudiar más, ¿no es cierto?, y estar más preparados. Pero creo que el momento de emprender es el momento de querer hacer lo que uno está convencido de querer hacer en toda la vida. Cuando uno está haciendo algo y cree que es por ahora o en el momento, creo que eso te va a restar siempre. Mientras uno haga lo que quiera y quiera emprender en eso, siempre va a tener un logro, va a ganar una experiencia que lo va a motivar a hacer otra cosa, ¿no es cierto?, pero eso es fundamental, hacer lo que uno quiera. Vale, entonces la invitación para ustedes es a probar la mano gastronómica de Pablo en Amares, en Siroco o en el Aurora y también participar y seguir a Chimba Sabores Consentidos en Facebook. La Chimba Antofagasta, por Facebook, por página web, por todos lados. Ya, perfecto. Tienen que seguirlos para que sepan qué es lo que está pasando ahí. Quizás pueden meterse en alguno de los talleres si les interesa y proponer cosas, porque esta cuestión también no se queda ahí, va a crecer, me imagino, va en aumento. Así que nosotros nos vemos la próxima semana. Vuelve la Fabi, vuelve la Fabi, no se preocupen por eso, ¿ya? Chao, amigos. Nos vemos. Chau.